hay animales que nos pueden impresionar por sus hábitos alimenticios, ya que son capaces de enfrentar a los especímenes más peligrosos, esto por lo general, cae en animales que tienen un veneno muy potente el cual puede provocar una muerte dolorosa con una pequeña cantidad, pero estos animales los buscan, cosa que va en contra de cualquier sentido común, pero estos son sus principales depredadores y si a esto se le suma una apariencia singular, puede que este animal cree un asombro para el ser humano, un caso muy característico de ellos son las babosas azules de mar. esta especie marina puede encontrarse en casi todos los escenarios, sobre todo en aguas templadas y tropicales, evitando las regiones polares, pero en general pueden ser encontrados en casi todos los continentes y costas, sobre todo en mar abierto, donde su distancia puede variar, ya que tienden a nadar en la superficie o sumergirse a una mayor profundidad, lo que hace que pueden estar cercanos a las costas, pero accidentalmente llegan a vararse en las costas por diferentes eventos naturales. anteriormente se les colocaba en un mismo grupo con otros especímenes similares, pero con el paso del tiempo se les dividió, siendo moluscos gastrópodos, muy similares a los caracoles. estos invertebrados son muy pequeños, con tan solo 3 centímetros de largo, pero con apéndices locomotores que llegan a tener una longitud mayor, por sus dimensiones son de un tamaño que caben en la palma de la mano, su color es muy curioso, tienden a ser plateados que le recorren gran parte del cuerpo, este color también está presente en los apéndices. otras porciones están predominados por un azul metálico muy curioso, mientras que la contraposición es de un color más blanquecino, esto crea un camuflaje en el mar dependiendo de la dirección en la que sean vistos. son animales con una morfología muy curiosa, ya que lo que podemos definir como el dorso es realmente el vientre, tienen 4 prolongaciones similares a extremidades, las delanteras son más grandes que las traseras, donde en ellas presentan tentáculos muy similares a los que tienen las medusas, y una prolongación similar a las antes mencionadas que se puede interpretar como una cola. no presentan dimorfismo sexual alguno, ya que todos los especímenes tienen órganos sexuales de ambos sexos, siendo hermafroditas. son animales con muy poca interacción con otros congéneres, coincidiendo más el que se topen por accidente más que una acción provocada, con excepción de la reproducción son animales que rara vez se les ve juntos en actividades en conjunto. cuentan con un mecanismo muy particular para moverse, para ascender y descender en el agua, se valen de llenar su cavidad gástrica de gas, lo que le permite cambiar de profundidades, mientras que su desplazamiento lo hacen con sus prolongaciones, cosa que es muy complicada, ya que las corrientes marítimas y el oleaje, tienden a movilizarlos con mayor fuerza. su alimentación le permite obtener el veneno para su defensa, estos al consumirlos almacenan los nematocitos punzantes, estos son posicionados en las puntas de las extremidades en forma de dedos, algunos estipulan que el veneno es potencializado por estos, lo que se sabe es que su defensa es estimulada por el contacto, ocasionando que se disparen estos dardos con veneno, cosa que es muy peligrosa para las personas, ya que uno puede encontrar a estos especímenes en la playa y que la gente tiende a manipular, lo que los pone en un alto riesgo, ya que el veneno es muy similar al que utilizan algunas medusas, en el mejor de los casos provocará una escoriación e irritación muy grave, en los peores provoca la muerte, con esto se puede estipular que el tipo de color tan colorido que llegan a presentar, les sirve como advertencia para los depredadores. para su ubicación y obtención de información, tienen unos órganos muy similares a fosas nasales llamados rinóforos, con los que detectan cambios químicos que le permiten detectar a sus presas. son cazadores que buscan principalmente medusas, sobre todo las del grupo el asfisalia, donde la más conocida es la carabela portuguesa, estos los detectan por estímulos químicos y se abalanzan sobre ellas y morderán sus tentáculos, que es donde se encuentran los aguijones venenosos y su cuerpo, ellas son inmunes al veneno y obtienen su singular defensa, además pueden comer otras especies e inclusive recurrir al canibalismo. son animales hermafroditas los cuales buscan una pareja para reproducirse, ambos cuentan con órganos sexuales que tienen su salida única y el coito ocurre entre ambos, por lo que los dos pondrán huevos, la cúpula ocurre de forma singular, ambos se alinean y se abrazan, con su órgano masculino mucho más grande y flexible que su cuerpo, lo que le permite que ambos recurran a este evento. ovopositan espirales de huevos unos 15 a 20 en cada una y permanecerán unidos, donde son colocados en porciones muy cuidadosamente y son dejados a su suerte en maderas u objetos flotantes. luego de eclosionar, momento donde se desconoce cuanto les lleva, estas pequeñas babosas se quedan en el lugar donde nacieron en lo que perfeccionan el arte de inflar de gas sus cavidades gástricas, para ir creciendo y llegar a su tamaño de adultos. su promedio de vida es una incógnita, tienen algunos depredadores, sobre todo animales más grandes que ellos, pero por lo general evitan el comérselos, ya que las señales de que son peligrosos son muy claras. también existen en algunos acuarios, donde tienden a agredir a otras especies. no se les estipula en algún rango de población, pero esta depende en gran medida de sus presas y esto también influencia su distribución, por lo que cualquier evento que altere la población de ellos, también lo hará para estas babosas. su rol es la de equilibrar las poblaciones de medusas, esto ayuda a la naturaleza y también a las actividades humanas, ya que si su población fuera mucho mayor, estas corresponderían un peligro para los visitantes de las playas, aparte es una especie que se está estudiando para entenderlos mejor. un zafiro del mar que es muy curioso y puede llamar mucho la atención, cosa mala por tener veneno que puede ser peligroso, una joya de mar, eso es la babosa azul de mar. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta, si conoces a alguien que le pueda gustar compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte si te gustan los animales, si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios, además si eres muy fan de este canal activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los vídeos. les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas, en facebook subo algunos vídeos y cosas interesantes por ese medio, en instagram publico fotos de cosas interesantes y en twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este vídeo. también cuento con una página de patreon, donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido, podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los vídeos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. no dejes de pasar por mi canal citygamer, donde subo gameplays, personajes de comics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un vídeo. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego. no 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 ¡Suscríbete al canal!